Este 3 de mayo es una fecha memorable y cultural. En el barrio La Cruz de San Francisco Gotera celebran el Día de la Cruz desde tempranas horas de la mañana, pero hoy fue muy especial. La Iglesia Católica lo hizo con alegoría, adornos, frutas, música y danza por parte de centros escolares. Hemos iniciado desde la mañana, bueno, iniciamos haciendo un triduo desde el primero de mayo, empezamos haciendo este, celebrando Santo Rosario, ¿verdad? El primero y el dos y ahora que culminamos con la fiesta patronal a la Santa Cruz. Hemos iniciado con la alborada, con un Santo Rosario y ahorita en este momento nos disponemos para tener un acto cultural. Hemos invitado a instituciones educativas para que también ellos puedan demostrar sus manifestaciones artísticas, pero también para que vayamos fomentando o rescatando el valor cultural, ¿verdad? Porque la celebración de la Santa Cruz es también una fiesta popular y tradicional, ¿verdad? Las danzantes con música vernácula bailaron con mucha alegría y gozo la canción alusiva al día de la cruz. ¡Qué alegría se diga en la plaza, con la fruta del día de la cruz, las granadas, los cocos y mangos! Pues danzar el día de la cruz para todas nosotras, tanto para mí como para mis niñas, significa en parte alabarle a Dios, porque participamos en una actividad de la iglesia, que más que todo significa para este barrio, pues en su mayoría de las tradiciones, puesto que año con año venimos esforzándonos con el comité de liturgia para que todo esto sea un éxito y cada año venimos con mis niñas preparando diferentes bailes. El día de la cruz tiene historia. Los habitantes fieles a la iglesia católica, además de adornar este altar, cuentan sobre ello. El día de la cruz se celebra el 3 de mayo, se dice que es el árbol donde murió Jesús. Este día pues en el invierno se da inicio, el invierno, y realmente es una tradición que en muchos lugares se está perdiendo. La costumbre es hacer una cruz de palo de giote, que es en honor al señor de los desollados, se llamaban los indígenas, entonces el palo de giote rápido florece, rápido crece, no ocupa mucho para estar ya en buen lugar, con una buena vegetación. Igual que la cruz también, la cruz es un símbolo donde murió Jesús. Las frutas que se colocan en los altares de la cruz son muy apetitosas. Este tenía gajos de uvas, mangos, piñas y otros propios de la época, que para comerse una tenían que adorar primero, dijeron. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.